El tiempo no se puede detener Lo que sí puede detener usted son las consecuencias del paso del tiempo Y en nuestro organismo, en nuestra humanidad usted puede detener el envejecimiento Les presento CIMAX, ahí lo tienen Y les voy a hablar de una investigación que estuve haciendo Para poderles hablar con propiedad de la mitocondria Usted dice ¿Qué es eso de la mitocondria? La mitocondria es la maquinaria del cuerpo donde se produce la vitalidad, la energía Pero también comienzan las enfermedades En la mitocondria es el único lugar donde la verdadera curación se puede hacer posible A través de la acción de los superócidos Son defensores naturales de la célula CIMAX multiplica en grandes cantidades estos ingredientes Que genera el organismo desde la mitocondria Para detener el desgaste, el envejecimiento Así que no deje que el tiempo juegue en su contra ¿Cómo está preparado CIMAX? Es un poderosísimo antioxidante Hecho a base de cúrcuma, hojas de olivo, extracto de romero y semillas de uva Como acaba de escuchar es 100% natural Yo les voy a colocar en pantalla, gracias a nuestro equipo de trabajo La página, la página web de CIMAX Para que usted pueda comprar, para que usted pueda adquirir Es paleolf.com.evtb Manténgalo allí señor director si es tan amable Paleolf.com.evtb Es importantísimo que usted coloque el código EVTB Porque con el código EVTB usted puede llevarse CIMAX con un 10% de descuento adicional Recuerde, no va a parar el tiempo Pero si va a detener los embates del paso del tiempo Va a recuperar vitalidad Se va a sentir cada vez más enérgico Por supuesto va a tener mejor espíritu Al tener mejor espíritu, mejor ánimo Mejor condición física Al estar más saludable Usted se va a ver mucho más joven Y más sano Haga la prueba Entre en la página web que está en pantalla Paleolf.com.evtb Y detenga los embates del paso del tiempo Llegue a los 80 sintiéndose de 40 con CIMAX Y como les he dicho siempre CIMAX viene bueno en ese frasco, en ese pomo Y también en estos sobrecitos Ustedes tienen aquí las cajitas en pantalla Ya tienen caja y sobrecitos Aquí la tengo yo Usted lo diluye en un vaso de agua Se lo toma Yo lo hago en la tarde Porque mis amigos de CIMAX me dijeron Cuando estás haciendo ejercicio El cuerpo empieza a pedir nutrientes A pedir ayuda Y la mejor ayuda es CIMAX Entonces yo termino de hacer ejercicios Y me voy con CIMAX Cada día No detenga el tiempo Detenga el envejecimiento Vamos a seguir conversando Con nuestro invitado El periodista Casto Ocando Y antes de irnos a la pausa Yo le planteaba este escenario A Casto Le decía que bueno Viene el representante De Reino de Noruega Se sienta con Helio Neibrand Le dice Este mire Yo quiero volverlos a sentar Y le dice Bueno aquí está la gente de Guaidó Sentada Pero las condiciones son tres Una se retira Maduro De la usurpación Se sale de Miraflores Dos Se nombra un consejo De gobierno Un consejo de estado Que gobierna el país El gobierno de transición Se depuran las instituciones Y tres se realizan elecciones Se van a sentar Los representantes de Maduro Y ahí viene la pausa Si se sientan Tienen que cumplir Porque ya Las cartas de Guaidó Están sobre la mesa Pero no van a cumplir Porque esto va en contra De la estrategia de ellos De mantenerse Entonces viene la contrapropuesta Que es sentarse Con los cuatro muertos políticos Estos Timoteo Zambrano Felipe Mujica Claudio Fermín Y Henry Falcón Y hacer un acuerdo Entre ellos Pero tú acabas de decir Que la jugada puede ser Y yo hacer un acuerdo Entre ellos Y llega a Estados Unidos Y dice Estos cuatro también Están sancionados Claro Y además Eso no va a significar La aceptación Y luego Últimamente La suspensión De las sanciones Que es lo que más Le está dando Y mira Parte de las Una de las cosas Más importantes Que está pidiendo Reven Maduro Es Yo negocio Pero suspéndeme Suspéndeme las sanciones Y también Eso fue lo que lo hizo Parase de la mesa De Noruega Claro Mira Es que no tienen Cómo pagarle A los gobernadores Porque tú crees Que está Maduro ofreciendo El chico le dio Una mina de oro Si está bien Pero imagínate ¿No se imagina Lady Gómez Explotando una mina de oro ¿Dónde? Exacto Bueno no sé si Lady Gómez Está en la lista Solamente son los chavistas Pero el tema es Cómo monetizas eso Y luego cuánto tiempo Se va a tomar Y mientras tanto El país se va derrumbando Lentamente Los empleados de una gobernación Unos empleados de una gobernación Que no tengan Cómo cobrar la nómina Mira No va a haber suficiente Agentes cubanos O SEBIN Para detener Porque esto es una cosa Que va empujando a la gente Me muero O salgo a la calle Es decir Esto es una cosa Por gravedad Y yo creo que esto Es lo que le tiene miedo Por eso El gobierno sale a proponer Ideas Y no sé qué Pero el problema fundamental Es que Ellos no van a entregar El poder No lo pueden entregar Pero al mismo tiempo Están en una situación Que ellos ya se dieron cuenta De que Maduro Tiene que salir El problema es Cómo logramos Cómo logramos Mantener el poder Un movimiento interno Del PSUV Que dé al traste Con Nicolás Maduro Y surjan unas caras Bueno yo creo que ya Hay movimiento visible En esa dirección Hay pronunciamientos Como es el que te mencioné De Elías Agua Juan Barreto Que representa una parte Digamos Que trató de cautivar O trata de cautivar Las raíces Del chavismo Si es que existe Lo que llaman El chavismo originario Exacto Y yo creo que hay Nadie en este momento Está Aceptando la opción De Maduro Como una solución Con un gran futuro Si Miguel Rodríguez Torres Sale De la prisión Podría encabezar Un movimiento Porque hay En torno a él Uno ha escuchado Por ejemplo A Gabriela Ramírez Incluso a la misma fiscal Luisa Ortega Díaz Y a su esposo El diputado Germán Ferrer Es decir A gente Que de alguna manera Cree que Miguel Rodríguez Torres Podría encarnar Esa cosa Cívico-militar Del chavismo originario Sin Nicolás Maduro El problema De Miguel Rodríguez Torres Es que Está acusado en la Haya Como violador De derechos humanos Entonces cuando tú Tienes esa acusación Nadie puede cambiar Esa realidad Es decir Es el único delito Probablemente Que tú no te lo puedes Quitar de encima Tú puedes negociar Si eres un agotraficante Incluso puedes negociar Y decir Bueno Redúceme la pena Cuando tú cometes Delito de violación De derechos humanos No hay negociación posible En ningún país Lo acepta Entonces Esa es una mancha Muy difícil De quitarse de encima Y yo no sé Hasta qué punto Estados Unidos Y otros Power players Jugadores muy duros Van a aceptar Digamos Vamos a apoyar Este tipo Que tiene una acusación Abierta En este momento En la Haya Por un lado Y la otra Pero tú ves por ejemplo Que el que este era Director de Bersevín El Moreno de Figuera Sí También estaba También estaba Pero no tiene Claro No tenía acusación En la Haya Había unos señalamientos En su contra No tiene acusación No tiene acusación Había unos señalamientos Exacto Más no acusaciones Ahora El tema de las investigaciones Porque ustedes hicieron En primer informe Una investigación bien seria Sobre el tema De la vida de reina De princesa Que se daba La infanta María Gabriela En Nueva York Sí Bueno Básicamente Lo puedes ir buscando María Fernanda En la página Sí Estábamos haciendo O sea hicimos básicamente Tuvimos acceso A una cantidad De información Totalmente inédita Nueva Confirmada Que muestra Que mostró por primera vez Mostraba todo este Ritmo de gastos Y los gustos De la pareja En este caso Roberto Leiva Que era su novio No sé si sigue siendo el novio No lo sabemos No lo sabemos Y esta persona Y María Gabriela Chávez Y bueno Ahí se veía Todo un gusto No solo por el consumismo Sino el consumismo De marca Sino también El gusto Por la vida capitalista Que tanto O sea Otra vez Esa contradicción De que Pides la austeridad Para el pueblo ¿No? Rodilla en tierra Etcétera Pero yo vivo la vida De más alto De privilegio Lo que revela Una profunda hipocresía Una profunda doble moral En ese sentido Claro Porque si bien es cierto Que una muy buena parte Yo diría que la mayoría De aquellos que prodigan El tema del socialismo El todos somos iguales Hay unos que dicen Unos somos menos iguales Que otros Es decir Esta gente que Mientras el país Está buscando la comida En la basura Vive en Nueva York A cuerpo de rey Por decir Nueva York Porque los hay En otras partes del mundo En todas partes Y bueno Nada Esto es una de las primeras Investigaciones Que vamos a desarrollar ahora Tenemos una alianza Con el diario de las américas Probablemente vamos a trabajar Con otros medios Contigo Con EBTB también La idea sería Exponer un poco Este tipo de Por ejemplo Uno de los que estoy trabajando Bien interesante Es el tema De la flotilla De los aviones De Tareka Laisami ¿Cómo utilizó esto? ¿Cómo lo investigaron? Aquí El servicio secreto Etcétera Y luego otros temas Interesantes De cómo La cúpula en Venezuela Está metida De lleno En el día a día Del narcotráfico internacional Vamos a Ponlo 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 Ahí está Cuenta secreta Revela vida suntuosa De hija de Chávez En Nueva York Y puedes ir bajando Para ver la fotografía Vean ustedes De comprar en la tiendita En Barinas En la Quincaya Donde vendían Pantaletica china Se va para Victoria's Secret La señorita Cuentas de cheques Usadas por María Gabriela Chávez Mientras vivió en la Gran Manzana Fue cancelada Por alegaciones De posible lavado de dinero Es un trabajo Que presenta Casto Ocando En su página Primerinforme Punto Com Yo quería también decir A la gente que nos está viendo Hay gente Amigos Por ejemplo Rosana El Mundo Higuera En Venezuela Hay que tener la esperanza Hay que mantener La Digamos La idea De que A pesar de que arriba Puede aparecer Digamos Como tú dices Estamos en un limbo Estamos parados Hay todo un movimiento Por debajo Y yo digo No solamente de Estados Unidos Sino también De España Independientemente De las jugadas políticas Hay una coordinación tremenda Entre agencias de inteligencia De España Del Reino Unido De Israel De Estados Unidos Por supuesto De Colombia De Argentina De Perú Y de Chile Por ejemplo Y todo esto Está trabajando Para socavar Toda Ni siquiera socavar Cuando usted cree que no está pasando nada Es cuando más está pasando Está pasando Claro Y está pasando Y tú ves Cómo se está derrumbando Las Digamos Las lealtades Dentro del régimen Se está socavando Porque Lamentablemente Tiene un impacto En la población Y eso es Digamos Una cosa Es un efecto Que es muy complicado Digamos Lamentablemente Vamos a tener que aceptar Ese costo Pero El costo también está Y es mucho más grande Porque La ausencia de recursos La moral La motivación No hay nada Ahorita estamos viendo Por ejemplo Como los trabajadores petroleros Están saliendo Masivamente Y sin temor En todos lados Se viene Se está convocando Un paro docente Indefinido Hubo uno de 24 horas Viene otro de 48 Y después van a ir Un paro Indefinido Te voy a pedir Que te quedes un bloque más Con nosotros Si tu agenda Te lo permite Porque quiero que hablemos De eso Y de algo que mucha gente Cree que nosotros no tratamos Que son los errores De la propia oposición Nosotros aquí somos Militantes de la salida De la dictadura Nosotros somos aquí De los primeros Que gritamos Para que salga la dictadura Pero reconocemos Que del lado De la oposición Se cometen errores Que de alguna manera Pudieran facilitarle Las cosas a la dictadura Pero la autocrítica También sirve Para que esos errores Dejen de cometerse Así que al regreso Vamos a conversar con eso Con Kato Cando Nuestro invitado En la mañana de hoy En la mañana más informativa De la televisión Ya venimos